¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Javo. Bienvenidos de nueva cuenta a este su canal, La Laguna Marina de Javo. Riferos, acuaristas, acuarófilos. El día de hoy les traigo un tema demasiado interesante porque es posible que algunos de ustedes todavía tengan duda sobre este tema que les vamos a presentar aquí en este video. Estamos hablando de la roca viva y les voy a presentar unas imágenes de la roca viva, roca muerta. ¿Por qué le llamamos roca viva? ¿Por qué le llamamos roca muerta? Así que si tú tienes dudas sobre ello, quédate en el video porque seguro te va a interesar. Vamos para allá. Seguramente tú eres de los acuaristas que está comenzando en el acuario y tienes dudas sobre este aspecto. ¿Qué es roca viva? ¿Qué es roca muerta? ¿Esqueleto de coral? etc. Bueno, ya tenemos un video hablando sobre este aspecto, cómo diferenciar la roca, cómo diferenciar un esqueleto de coral, cómo diferenciar un coral petrificado, incluso cómo diferenciar una piedra de cascajo o una raíz de mangle. Este tema lo tenemos en el video que aquí te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario. Bueno, pues aquí nos vamos a abocar exclusivamente para hablar de la roca viva. ¿Qué es la roca viva? ¿La importancia que tiene en el acuario la roca viva? ¿De qué te va a servir la roca viva? Y algunos aspectos adicionales que te puedo plantear en base a mi experiencia utilizando roca viva, dejando a un lado el esqueleto de coral. Y bueno, pues sí, ¿por qué no? Te voy a marcar alguna diferencia entre esqueleto de coral roca viva, los beneficios y los perjuicios de usar uno u otro. Si bien es un tema que lo he tratado constantemente, de hecho en los lives es muy común tratar este tema sobre la roca viva, los beneficios que trae, los que aporta, etc. Igual también en los videos siempre les he comentado, sin embargo, considero que es necesario hacer un video exclusivo hablando del tema de la roca viva, toda vez que hay mucha variedad de opiniones al respecto y desde luego lo que ustedes ven aquí en este canal es única y exclusivamente mi experiencia y el conocimiento que he adquirido con el tiempo. El tiempo que llevo en el acuarismo, así como haciendo mantenimientos a acuarios de clientes. De manera que pues es basta la experiencia, es basta el conocimiento que te puedo aportar, por lo que te pido que si estás interesado en el tema, pues vamos a comenzar. Nosotros podemos adquirir en el mercado roca viva o roca muerta. ¿Qué le llamamos primero roca muerta? Roca muerta es la roca que adquirimos seca. Te voy a presentar. Esta es una roca seca, completamente seca, incluso hasta suelta polvo. Puedes ver ahí como va soltando polvo. Esta es una roca seca, ¿sí? La puedes adquirir en el mercado del acuarismo, demasiado económico y esto realmente no aporta beneficios al acuario. Lo que aportaría beneficios al acuario sería una roca, una roca viva. Bueno, algunos dirían que es roca viva porque hay animalitos ahí, pero a esos animalitos no nos referimos. Nos referimos a los animalitos que se generan dentro del acuario marino con roca viva. Dentro de los beneficios de la roca viva está la integración de bacterias, distintos tipos de bacterias como puede ser bacterias aerobias, bacterias anerobias, bacterias anóxicas. Este tipo de bacterias van a ser la función de filtración biológica, es decir, ante presencia de amoníaco, amonio, las bacterias aerobias van a transformar ese amoníaco, ese amonio, esa toxina en una toxina menos perjudicial para los animales del acuario, llamado nitrito. El nitrito es meramente un residuo del proceso biológico que llevan las bacterias. Al desintoxicar el amonio presente en el acuario. Entonces ya tenemos nitritos, otro tipo de bacterias se va a encargar de transformar nitrito a nitrato y otro tipo de bacterias desnitrificadoras. Desde luego todas son bacterias fijadoras, se fijan en la roca las bacterias desnitrificadoras se van a encargar de eliminar el nitrato de nuestro acuario, es decir, lo transforman en gas nitrogenado y esto a su vez pues sale del acuario, dando como consecuencia mayores moléculas de oxígeno aquí dentro del acuario. Además de las bacterias, la roca también sirve como hospedadores de distinto tipo de microorganismos que se generan dentro del acuario, el tipo microfauna que son animalitos prácticamente miniatura, microscópicos que se alojan en la roca, en la porosidad de la roca pero también tenemos algunos animalitos macroscópicos que podemos ver a simple vista con solo levantar la roca en el día o bien en la noche luz apagada, ustedes pueden ver como salen bastantes animalitos de la roca viva. Ahorita vamos a hacer una muestra para que ustedes vean como podemos ver animalitos en la roca viva. Vamos a ver, ¿cuál moveré? ¿cuál moveré? Vamos a mover esto de acá, que son las que casi no muevo. Si nosotros levantamos la roca ustedes se van a fijar cómo van a salir, pues ahora sí que flotando o nadando algunos microorganismos, por ejemplo levantamos esta. Miren, ahí tenemos un gamarus, si lo alcanzaron a captar, ahí salió un gamarus y por acá tenemos algunas lapas, esas son unas lapas, esas que se ven ahí vamos a tratar de enfocar. Esas son unas lapas y aquí tenemos un gusanito, plumerito pequeño ellos se encargan de procesar, pues ahora sí que la materia orgánica que se genera dentro del acuario, llámese suciedad, llámese desechos, todo ese polvito que se genera en el acuario ellos se encargan de procesarlo, tanto las lapas, tanto los isópodos que ustedes dieron al inicio, así como estos gusanitos, ese gusanito que se ve ahí es calcario y por acá sale pues su cabecita es como una especie de plumero rojo, por eso se le llama gusano plumero, entonces vamos a levantar otra roquita para ver qué nos topamos por ahí. Esta se me hace bien, vamos a levantarla, si checaron los isópodos, los gamarus que salieron corriendo, desde luego por ejemplo todo ese polvo que se ve ahí puede ser detrito pero también hay microfauna que luego la confundimos con polvo y es meramente microfauna, ahora la microfauna la podemos ver también por microscopio, si nosotros agarramos un pedacito de roca o succionamos con una jeringa o una gota y la ponemos ante el microscopio, vamos a ver ahí bastante vida, si, eso es lo que alberga la roca, la roca viva, a ver acá, miren, espero que lo vean, la verdad es de que son demasiado rápidos para cuando levanto, ahí va uno, para cuando levanto ellos ya están haciendo camino hacia otra roca, si, entonces este, pues por eso, pues aquí de repente no los podemos ver bien, vamos a ver en este, en este otro que tenemos acá, si podemos acercarlo, en este que tenemos acá, para ver que nos vamos a topar, de igual manera seguramente nos vamos a topar microfauna, entonces, esa microfauna se encarga de, pues eliminar todo tipo de materia orgánica dentro del acuario y pues esto nos ayuda a mantener a raya los niveles de nitrógeno dentro del acuario, si, esto es roca viva, todo lo que ustedes ven aquí, por ejemplo este es un esqueleto de coral, pero este por ejemplo es roca viva, aquí se alberga bacterias, esto de acá es roca viva, igual se alberga bacteria, ahí, déjenme enfoco bien porque no se distingue, este es roca viva, igual se alberga bacteria y se alberga mucha microfauna, hay que tener cuidado porque se pudiera albergar también algunos tipos de plaga, por eso es importante que ustedes elijan bien donde compran su roca, toda vez que, pues se dice que la roca viva, pues está llena de parásitos indeseables para el acuario, parásitos que se agarran del mar, entonces hay que ver con qué proveedor vamos a comprar nuestra roca, hay proveedores que nos venden roca viva directa del mar a su acuario, esto si como luego comentan, si puede tener algunos tipos de parásitos, de plagas dañinas para el acuario, sin embargo por ejemplo un servidor y muchos acuaristas que se dedican a la venta, que tienen sus, ahora si que sus negocios de acuariofilia, lo que hacemos es de que obtenemos estas rocas, así secas y las procesamos, ya en un video anterior ya les explique como vamos a procesar la roca, como vamos a curar la roca y ciclarla antes de meterla al acuario, si, todo lo que ustedes ven aquí en el acuario es roca, se le llama roca viva, en un inicio así como ustedes yo me preguntaba y por qué roca viva, habla, camina, corre, respira, que es lo que hace para denominar la roca viva, bien pues esta denominación meramente se debe al término de que en la roca se alberga bacteria y esa bacteria como tal es la que lleva a cabo la función biológica, procesa las toxinas que se generan dentro del acuario como amoniaco, amonio y los lleva a formar parte de nutrientes activos y nutrientes pasivos dentro del acuario de los cuales los nutrientes activos nos van a servir como alimento, como combustible para generar bacterias, alimento para corales, para microfauna, para incluso hasta para los mismos peces y desde luego ayuda a asimilar adecuadamente los elementos que tenemos aquí en el acuario, elementos químicos, elementos biológicos que tenemos aquí en el acuario gracias a la sal que le aportamos al agua de nuestro acuario, entonces la diferencia entre roca viva y roca seca pues es que la roca seca es meramente una roca pues que no tiene nada de vida, desde luego ni siquiera está mojada, podemos obtener alguna roca mojada pero no es roca viva, aquí ante esta duda habría que analizar si la roca que nosotros estamos adquiriendo es roca viva o es una roca solamente mojada, me ha tocado ver en algunos acuarios donde le venden supuestamente roca viva cuando realmente es pura roca mojada, si hay algunos aspectos que podemos auxiliarnos para distinguir una roca viva de una roca mojada, el principal aspecto es el olor, el olor de una roca viva da un olorcito algo así como a vegetal, eso es porque la roca está albergando demasiada vegetal como son la clorofila, el fósforo, fósforo orgánico que se alberga en la roca, esto nos va a ayudar a albergar las bacterias fijadoras, cuando tenemos una roca mojada pues meramente huele a arena mojada, no huele a otra cosa más que arena mojada, si es una forma principal de determinar si una roca ya está lista o si solamente está mojada, otra forma es el color, cuando nosotros tenemos roca mojada simple y sencillamente es roca que pues está totalmente blanca, cuando ya tenemos una roca bioactivada o una roca bioactiva o una roca viva, cualquiera de los tres términos que utilicen es bueno, pues ya vamos a tener un poco de color, si nosotros le metemos luz definitivamente el color de la roca va a ser posiblemente oscura y si no le metemos luz la roca va a ser clarita como la que ya les mostré en videos anteriores, pero desde luego les puedo mostrar el día de hoy para que ustedes vean el color de la roca viva aunque no tenga luz, aquí tenemos una roca viva, vamos a enfocar roca viva, roca muerta, si se fijan es casi parecido el color, es casi parecido, sin embargo la roca muerta o la roca seca, pues desde luego ustedes la van a ver, la van a tentar, no se van a mojar y pues va a oler a pura tierra, la roca viva aunque no tenga iluminación va a tener ese peculiar olorcito que les comento, algo así como a vegetal, algo así como a zacate, como a pepino o incluso puede ser pues un olorcito peculiar como a elote cerdes, las típicas latas de elote cerdes cuando ustedes la abren da un olorcito, ese olorcito pudiera ser peculiar en la roca viva, ahora bien ya cuando pasamos la roca a nuestro acuario pues va a tomar un color totalmente diferente, chequen los colores que toma, allá tenemos colores grisáceos, colores cafés, tenemos colores digamos verdosos, son los colores comunes de la roca, ya 100% biactivada y madura, esta es una roca biactivada, no es una roca madura, que tenemos que hacer para su madurez, pues requiere de tiempo trabajando en el acuario para que agarre la madurez la roca la roca viva, ahora cuando nosotros compramos roca viva, si nosotros adquirimos roca de este tipo, es fácil distinguir que esa es una roca madura, ok, y la diferencia o la ventaja de una roca madura, es de que ustedes ya no necesitan ciclar, de hecho con la roca viva, roca bioactiva o roca biactivada, igual tampoco necesitan ciclar su acuario, es una roca que está 100% preparada para meter a su acuario de nuevo creación o bien si ya tiene un acuario, pues ya trabajando como este, la roca viva no les va a afectar absolutamente nada si la meten al acuario, que pasaría si nosotros metemos roca muerta a nuestro acuario, va a haber aparición de amoniaco, va a haber aparición de amonio y estas sustancias son totalmente letales, son tóxicas para nuestros peces, para los corales, cualquier animalito que queramos ingresar a nuestro acuario, pues se va a enfermar y posiblemente va a morir, el proceso para llevar a cabo una roca viva, una roca bioactiva o biactivada, lleva en promedio 6 a 8 meses partiendo desde una roca seca, si ya tienes una roca bioactivada dentro del acuario, posiblemente te tome alrededor de mes y medio, dos meses, en lo que ya recibe bastante microfauna, se fijan las bacterias aerobias, anerovias y posiblemente anóxicas y comienzan los beneficios en el acuario marino, bien amigos espero que no haya quedado duda, sin embargo si ustedes siguen teniendo dudas sobre este aspecto háganmelo saber aquí en los comentarios, con gusto le damos atención, estuvo con ustedes Javo Mijares, nos vemos en un próximo vídeo, ánimo chau chau